A ver, paleta, sonríe para la selfie. Una, dos, tres. Deja de hacer caras chistosas. Otra vez. Una, dos, tres. ¡Ay, paleta coopera! Sonríe bien y deja de hacer caras. Ya, ya. Ya me estás haciendo enojar. Ya. A ver, ya, ahora sí. Una, dos, tres. Estás acabando con mi paciencia. Prometo ya no hacer caras. Una, dos, tres. ¡Ay, no! En esta yo salí horrible. No es mi culpa que no seas fotogénica.